Estos serán los amigos que venían de Mapimí Que por no venir se dio que robaron Guanaceví Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un jovero En el oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traigan maquinaria y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene desde el pejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y máquinas de vapor Válgame el santo niñito y agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba